No es lo que nos gustaría, pero todos en algún momento nos vemos obligados a dar una mala noticia a alguien, ya sea un cliente, un empleado, un amigo, un familiar. Las variantes de cómo hacerlo son infinitas y, por supuesto, cruciales. No es lo mismo comunicar bien una mala noticia que hacerlo mal. Por eso, hoy contamos en el estudio con Juana Erice, experta en comunicación y coaching. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en comunicación junto a grandes directivos asesorándoles en situaciones de comunicación complejas. Fusiones, roadshows, inversiones, reuniones de motivación. Juana también es emprendedora y autora de cuatro libros. Hoy hablamos de uno de ellos, su último lanzamiento, Gracias, de Empresa Activa, donde nos enseña un sencillo proceso de solo tres fases para comunicar cualquier mala noticia e intentar que ambas partes salgan fortalecidas después de la noticia. Muy buenos días, Juana. Buenos días. Háblanos de Gracias. ¿Por qué te decidiste a escribir este libro? Me decido a escribir este libro porque de la noche a la mañana mi vida cambia. Llevo a mi hijo mayor a una revisión médica. En teoría yo pensaba que me le iban a dar un antibiótico y me dicen en una hora, le hacen una analítica, que tiene las plaquetas por los suelos y que tenemos que ir al mayor hospital de la seguridad social y ponernos en manos de hematólogos. A partir de ahí, dos años de cruzada terrorífica, donde afortunadamente ahora está muy bien, pero nos hablan de leucemia. Al cabo de un año y medio nos volvían a hablar de leucemia escondida. Y ha sido muy duro. Entonces, durante todo ese tiempo tuvimos suerte. Primero, porque el tío de mi hijo es una eminencia dentro del mundo de la hematología. Y segundo, porque yo soy coach. Y entonces le he podido dirigir. Soy experta en comunicación. Cuando venían los médicos casi les interrogaba como si fuera un fiscal, porque le decían todo para modular y dirigir su comunicación. Y me he dado cuenta que mucha gente no tenía esa capacidad ni podía hacerlo. Entonces, decidí que tenía que escribir un libro. Era darle un sentido a lo que nos estaba pasando. Luego, no fue un problema de que esa comunicación de esas malas noticias contigo fuera mala, sino que te diste cuenta que hay mucha gente que sí que recibe una mala comunicación y eso pues agrava el problema en muchos casos. En algunos casos fue buena, en otros casos fue muy mala. Sí, muy mejorable. Oye, ¿y por qué titulas el libro Gracias? Me gusta, ¿eh? Porque busqué, como persona que trabajo en comunicación, busqué una palabra que conceptualizara la esencia de este libro. Y lo que yo buscaba es que cuando un médico o cualquier persona que tuviera que dar una mala noticia la diera, pensara cómo darla para que la persona que la recibiera le dijera gracias. Gracias por cómo me lo has dicho. Gracias por cómo me has entendido. Bueno, objetivo, ¿no? Gracias, sí. Un objetivo desafiante y bonito. Oye, en el libro hablas de tres fases. Y bueno, la verdad es que se agradece que seas o que seamos capaces de simplificar o de agrupar estos sistemas en poquitas fases para que las podamos interiorizar. ¿Cuáles son esas tres fases? Las tres fases, yo intenté buscar un sistema que fuera muy lógico a la hora de comunicar una mala noticia. Yo entendí que cuando tú recibes una noticia, cuando tú tienes que solucionar un problema, siempre lo primero que haces es comprender ese problema, luego buscas una solución y luego perseveras hasta que sales de ese problema. Pero cuando recibes una noticia mala, te bloqueas de una forma espectacular. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo que hago cuando tengo que solucionar algo? Si hago esto, lo voy a hacer igual, pero de una forma más profunda. La primera es comprender. Y comprender significa que el médico o la persona que tiene que dar la mala noticia tiene que entender el impacto que tiene la otra persona, el poder que tienen sus palabras. No es lo mismo... Por muy acostumbrado que esté, ¿verdad? Porque muchas veces el médico está acostumbrado a dar esa noticia todos los días y igual le quita un poco de importancia el impacto que va a tener. Claro, él no entiende que él está acostumbrado, pero la persona que recibe esa mala noticia es la primera vez que lo recibe y su vida cambia drásticamente. Entonces, por eso es tan importante que comprenda, que se ponga en la situación de la otra persona y que empatice. Su actitud, el cómo le comunica es fundamental. Buscar soluciones es desde el principio, desde el primer momento, orientarle a la persona que ha recibido la mala noticia a una solución, no al problema. ¿A qué pasos hay que dar? ¿Qué es lo que le va a ayudar? Darle luz, porque se siente en la más absoluta oscuridad. Porque además ahí avanzamos en esa fase de negación, ¿no? Decir, oye, mira, la noticia es esta, esto es así, y a partir de ahora eso ya lo asumimos y vamos hacia la solución. Exacto, y tranquilo, y puedes hacerlo, y voy a estar contigo, y voy a estar a tu lado, y ahí está el tercer punto del proceso, que es persistir. Mucha gente da una mala noticia, la suelta y se va. Pero detrás de una mala noticia hay una persona, y una persona que lo está pasando muy mal, entonces tienes que ayudarla, tienes que seguir a su lado, tienes que preguntarle ¿qué tal estás? Tienes que guiarle, en fin. Más entiendo que todas las personas tenemos que superar una serie de fases. Una vez que recibimos una mala noticia, pues primero lo vamos a negar, luego lo vamos a ir aceptando, ¿no? Sí. Y es importante acompañar, ¿no? Durante todo ese proceso. Fundamental. Oye, esto con las malas noticias personales está clarísimo. ¿Cómo adaptamos esto a la empresa? Exactamente igual. ¿Igual? Exactamente igual. Llevo toda mi vida trabajando al mundo de la empresa, o sea, toda mi vida asesorando a directivos en este país. Y después de tantos años, al final te das cuenta que lo que mueven las empresas no son los profesionales, son las personas que están detrás de los profesionales. Es decir, cuando estamos hablando del despido de una persona, de una reorganización o de un cambio drástico, al final quien lo sufre es la persona. Y tienes que lidiar con su miedo, con sus inseguridades, con sus ganas de seguir haciendo las cosas bien, con su motivación exactamente igual. Claro. Mira, pues he visto desde ese punto de vista, claro, lo que entiendo yo es que no sé si todos estamos preparados para dar malas noticias. No, no está preparado nadie. Porque las buenas, bueno, parece que... Pero las malas... No está preparado nadie. Y no solo no está... Pero deberíamos, ¿no? Porque al final hay muchas malas noticias siempre. Deberíamos. Y deberíamos entender que una mala noticia es una oportunidad de ayuda a la persona que se lo estás dando muy grande. Y uno de los errores más grandes que solemos cometer es que cuando tú das una mala noticia solo piensas en ti, en cómo la vas a dar. Y no piensas en el impacto de la persona que la está recibiendo. O sea, que somos egoístas en esa parte también, ¿no? No sé si egoístas o inconscientes. No sé, no sé, no sé a qué es... O sea, que puede ser una falta de conocimiento de lo que estás haciendo. Sí, es una falta de conocimiento. Yo creo que sí. O sea, no te das cuenta de la... Nadie... Y esto es una de las cosas que es otro de los objetivos de mi libro. Nadie se ha dado cuenta de la capacidad de impacto que pueden tener las personas. Y puede ser enorme. Y lo que puede marcar a alguien. Bien. Tú eres una coach. Tienes tu propia empresa, Juan Aris Consulting. Trabajas con directivos desde hace más de 15 años. Habrás visto de todo. ¿En todas las culturas funciona igual esto de las malas noticias? ¿O hay culturas que, bueno, pues culturalmente están más acostumbradas a comunicar de otra manera? ¿Te refieres a diferentes culturas a nivel mundo? Sí, sí. O esto es un parámetro común que al final tenemos el ser humano. De no haber sido preparados para comunicar correctamente. Yo creo que es un parámetro común. Pero, por ejemplo, trabajo bastante con Latinoamérica. Y la verdad es que la forma en la que comunican ellos es completamente diferente. Nosotros somos muy directos. Vamos al grano. A veces somos duros. Y allí tienen una dulzura y una tranquilidad a la hora de comunicar las cosas complejas que a mí siempre me sorprende. ¿Y crees que ayuda eso? ¿No es mejor ser directo con las malas noticias cuanto antes o no? ¿Hay que ser delicado? Hay que ser las dos cosas. Hay que ser directo porque tienes que decir las cosas con claridad, pero hay que ser delicado y hay que transmitir cariño siempre. Es importantísimo. Pues, Juana, Erice, solo decirte una cosa. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por este libro que devoraré este fin de semana. Todo lo que es comunicación me encanta. Pero fíjate que nunca había caído yo que efectivamente todos necesitamos entrenarnos para que si en algún momento que llegará tenemos que dar una mala noticia, al final en el día a día damos buenas, pero también tenemos que dar malas, pues que podemos aprender a hacerlo con cierto método y que, bueno, pues como bien decías, lo que aportemos a los demás sea mucho más beneficioso que hacerlo sin conciencia de estar haciéndolo. Sobre todo es muy bonito descubrir el impacto que puedes tener en las personas y cómo puedes cambiar su visión de los acontecimientos. Eso es maravilloso. Pues, amigos emprendedores, ya sabéis, gracias. El arte de comunicar malas noticias con humanidad es algo que nos va a servir porque en nuestra vida personal, profesional, pues seguramente en más de una ocasión vamos a tener que echar mano de los consejos de esas tres fases que nos da la autora Juana Erice en su libro. Gracias. El arte de comunicar malas noticias con humanidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.